Os he dicho que estamos aquí en Noja y vaya ambiente, y a diferencia del año pasado que estábamos diluviando, que granizaba con viento, con una ventisca, hoy estamos aquí más tranquilos, bueno, lo de tranquilos habla por mi parte, hoy toca gafas, ya lo sabéis, el ambiente pues hay que ponerse un poco más juvenil, hay que sentirse como un auténtico chaval de 20 años. Sergio, no tengo razón. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Lo de tranquilidad la puedo tener yo, pero tú ni... nada, ¿eh? Estamos bastante, bastante aturullados ya hoy. Una vez más desbordados. Sí, sí, otra vez más, otra vez más. Aquí está con nosotros otro amigo que también está poniendo, Jairo, estás poniendo tu granito de arena, vaya ambientazo aquí en la playa de Noja, ¿eh? Demasiado, demasiado para el pueblo porque está desbordado todo y bueno. Hemos amanecido hoy un buen día, hay que ver qué cantidad de coches, que no entran ya en la playa, que lo habéis tenido que dejar. Gracias a Dios os ha parecido un buen día, después de muchos años de agua, granizo y viento, como bien decías antes, y sí, este año buen tiempo y buena afluencia. Sergio, hablando de afluencia, ¿qué inscripción habéis tenido? Pues calculábamos, bueno, una inscripción, una pre-inscripción de 600 coches y ahora, pues no sé cuántos habrá. Tú, Jairo, ¿cuánto calculas? No, yo creo que se ha pasado del millar y bastante, bastante bien. Oye, queda poco para empezar, para dar este banderazo de salida. Ahora toca lo primero, esa marcha de... esa concentración, por así decirlo, ¿no? Sí, lo primero que hay que hacer es respetar el número de circulación, porque somos muchos coches y la carretera es de todos y hoy con tanto coche es lo primero que hay que hacer, respetar porque hay mucho peligro. Una vez que salgamos de Enoja, ¿qué vais a hacer? ¿Qué ruta vais a hacer? Pues salimos de Enoja a dirección Meruelo, Beranga, llegamos a Olorzano, giramos hacia Secadura, bajamos a Badames, la Junta de Voto, de la Junta de Voto subimos por el esquilo a Fuente de las Varas, bajamos a Matienzo, subimos por Duesaño, bajamos a Redondo, de Redondo subimos a Lisas, a Lisas la cabada entre ambas aguas, entre ambas aguas por Banero hacia Praves, y en Praves nos desviamos, dirección a Moño, cogemos una carretera un poco más rota, de Moño a Güemes, de Güemes a casi Meruelo, y nos desviamos hacia Varello, subimos por Varello y ya volvemos para Darnero hacia Enoja. Oye, pero si me estás hablando de lo mejor, de lo mejor, del regional de rallies, del campeonato de España, incluso, cuando hay ese Santander, ¿cómo se va a poder respetar? Eso es una invitación a pasárselo a Racing, ¿eh? Es una invitación muy grande, pero hay que respetarlo primero. O sea, un año hay que cerrar la carretera y que me dan coches de rally. Sería cojonudo, sería cojonudo, pero bueno, de momento nos conformaremos con luego la exhibición, y bueno, pues ahí ya veremos un poco de espectáculo, pues eso, de coches ya un poco así preparados y tal, y bueno, pues para dar un poco de diversión a la gente. Justo eso será antes de la comida, que estás hablando de una exhibición de drive, además, todo un campeón, ¿verdad? Sí, sí, bueno, tenemos varios pilotos, sí, está, hoy hace el estreno, por fin, Ari SX y tal, con un coche de drift que va a competir en el campeonato de España, y bueno, luego aparte tenemos unos cuantos pilotos, que hay también un Ford Score MK1, creo, y bueno, sí, 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 ya va a estar bien, va a estar bien la exhibición. ¿Y cuándo estrenamos ese Hyundai? Pues luego le va a estrenar, pero Adrián, mi copiloto. Ah, sí, 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 sí. Bueno, oye, pues ahora... Sí, hoy, con todas las horas que ha metido, se lo merece, más que nadie, sí. ¿Y en las carreras, cuándo te vamos a ver, con el mono? Cuando se pueda, cuando se pueda, todavía hace falta ahorrar. Ahorrar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Madre, qué deporte más barato que tenemos aquí. ¿A ti no te pega por el mundo de los rallies? A mí me gusta, yo soy fotógrafo y de momento nos conformamos con sacar fotos y tener el coche de hobby. Oye, después de la concentración, vamos, aún más que nada, de esa exhibición de drive, me imagino que a recoger fuerzas, a reponer, ¿verdad? Sí, vamos a comer en el Hotel Villadero, que tenemos allí una comida organizada, y después a coger fuerzas para salir esta noche un rato por la zona de fiesta. A pasarlo toda la tarde y que no haga arda, ¿verdad? Como en pleno verano. Si se puede, sí. A los dos, muchísimas gracias. Os traigo un regalito. Aguántame un poco. Jairo, aguanta un poco aquí. Una, uno, matrícula, ya lo sabéis. Estas son las del código de barras. ¿Sabes lo que es esto? El código de la documentación, que además hay muchos coches por ahí que la tienen, que las he visto yo. Mira, uno, matrícula. No se rompen. Son irrompibles, Sergio. Estas hay que ponerlas en el ION-GAY. Esto me va a dar la documentación en el ION-GAY, y el día que debute las cero yo. Las ponemos ahí. Además, mira, estas, yo creo que estás recién afeitado. Sí, sí, sí. Jairo, que no te he dicho ninguna mentira. Las damos con la carche, la damos con la carche y no hay problema. Ni se desgasta, ni nada. Estos son irrompibles. Y además, si se rompen, nuestros amigos de una matrícula nos dan otras. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Mira, mira, cómo no la va a tener. Hazlo tú, hazlo tú. Ya verás. Ponte la de collarito, tranquilo. Dale, dobla, dobla más, ¿ves? Sí, sí, no se rompe, está bien, está bien. Bueno, pues nada, ya lo sabéis. Y tú a tu coche, ¿me das la de esa del Hyundai, a ese debut? Bueno, hay que decir que también hay que tener en cuenta que, bueno, somos tres organizadores principales. Jairo, su pareja Sandra y yo. Y luego, es muy importante siempre la ayuda de nuestros compañeros y amigos que están siempre ahí, día tras día, ayudándonos. Y toda la gente que colabora cortándose bien, ayuda mucho. Pues a los dos, muchísimas gracias. Y vamos a continuar, vamos a ver la salida de esta. ¿Ya cuántas ediciones van? Esa es la novena ya. La novena, ya lo sabéis. Vamos a ver cómo salen todos ellos.